La verdad. Celeste Farrar, edad 23 años. Una administradora preocupada por que su novia esté teniendo otra relación. Ella significa mucho para mí. Porque nunca tuve una relación tranquila con mis parejas. Estaba cansada de salir con personas que no me interesaban, sin compromisos. Y ahora finalmente me importa. Sería triste perderla. Yo creo que son los nuevos amigos que tiene. A ellos les gustan las fiestas. Pero siempre los defiende y se pone de su lado. Cuando digo algo sobre eso, no quiere que me inmiscuya. Hay una chica a la que siempre llama. Y cuando atiende el teléfono, se va a otra habitación. Además, siempre está enviándole mensajes de texto durante todo el día. No sé de qué hablan. Un día llegó a casa muy ebria. Descargó toda su ira sobre mí, golpeándome. Y comenzamos a pelear sin ninguna razón. Ella estaba muy ebria. De repente, una cosa llevó a la otra y comenzamos a pelear. En ese momento, comencé a notar los cambios. Estoy aquí porque quiero saber la verdad. Si Sheena está engañándome, voy a terminar con todo esto cuando la vea. Va a ser muy triste que nuestra relación llegue a su fin de este modo, porque ella significa mucho para mí. Si sospechas una infidelidad en tu relación, los investigadores profesionales de Cheaters tal vez puedan brindarte ayuda. Ejercita tu derecho a estar informado. Solicita presupuesto para tu investigación. Sheena Casey, edad 25 años. Una mesera acusada de tomar el pedido fuera del menú de otras mujeres. Segundo día de investigación. Con Celeste en su trabajo y su novia en su día de descanso, los detectives de Cheaters vigilaron el departamento que las dos comparten. Al poco tiempo, captaron a un auto estacionarse en el estacionamiento cercano a la casa. Después, la sospechosa identificada como Sheena Casey, es vista sacando a pasear a sus pequeñas mascotas. Siguiendo de cerca a toda la manada, se encuentra una mujer desconocida luchando por controlar a su perro. Los detectives se acomodaron para una mejor vista de las mujeres mientras caminaban por el parque. Una vez que los animales terminaron con sus asuntos, las dos mujeres volvieron al departamento de Casey. Una hora después, las dos salieron y caminaron hasta el auto de la desconocida. Los detectives notaron un acto de lujuria a plena luz del día entre Casey y su acompañante. La novia de Celeste finalmente se fue muy sonriente mientras su amante se iba en su auto. Fin del día de investigación. Quinto día de investigación. Los detectives siguieron vigilando fuera del departamento de Celeste mientras estaba en el trabajo. Al poco tiempo, los investigadores vieron el auto de la acompañante llegar y a su pequeña enamorada, cuya identidad permanece protegida, dirigirse hasta la puerta de entrada. Vestida para salir, Casey le invita a pasar. Al poco tiempo, las dos amigas salieron del departamento decididas a pasar la noche. Las unidades siguieron a la pareja hasta un club nocturno. Las dos despampanantes mujeres saludaron al portero que solo pidió un abrazo como pago. Uno de nuestros equipos, armados con pequeñas cámaras, se infiltró en el club y grabaron a la pareja divirtiéndose bajo las luces de la pista. A medianoche, Casey y su pareja partieron y volvieron a su auto. Guiaron a nuestros detectives hasta un apartamento donde se besaron rápidamente antes de que Casey entre con Celeste que la estaba esperando. Séptimo día de investigación. Los detectives en su labor se mantienen alerta vigilando a su objetivo. Con Celeste trabajando hasta tarde, los agentes notaron al auto de la acompañante llegar a la casa. Casey corrió hasta allí mientras su novia se inclinaba a abrirle la puerta. La siguieron hasta un restaurante donde entraron abrazadas. Una vez allí, pidieron un plato de pasta. Con su apetito satisfecho, la pareja volvió al departamento de Casey y desapareció dentro. La conducta de Casey fue documentada en esta llamada telefónica con Celeste. Salí del trabajo y estaba un poco ebria. Luego fui a la casa de Sabania. ¿Estás segura que era de Sabania? Sí, estoy segura que era de Sabania. ¿A dónde más iba a estar? No lo sé. Te dije que ella pasaría a buscarme por el trabajo ayer. No lo sé porque tú no me llamaste, pero... Bueno, lo siento. Muy bien. Bueno, llámame cuando ya estés volviendo. Bien. Llegaré a casa en un par de horas. Muy bien. Adiós. Adiós. Con más que suficiente evidencia de la conducta de la sospechosa, los investigadores regresaron al centro de operaciones para reunir la información. A continuación, la confrontación. Armados con evidencia contundente de la infidelidad de su novia, Cheaters contactó a Celeste para mostrarle los descubrimientos. Preparada y decidida, Celeste enfrentó la indeseada realidad. Celeste, cuando comenzamos con nuestra investigación, los detectives se detuvieron frente a tu casa. Esta tarde, una joven llegó en un auto blanco. Salió y entró. Al poco tiempo, Sheena y la misma joven salieron con sus perros. Después de sacarlos a pasear por un tiempo, volvieron a la casa. Sheena acompañó a esta mujer hasta su auto, donde se abrazaron en la puerta antes de que ella vuelva a entrar y la joven se marchara. Esta tarde, nuestros detectives estaban fuera de tu casa cuando el mismo auto que vimos antes llegó. La misma joven mujer salió, pero parece estar vestida como para pasear esa noche por el centro. Entró, las dos mujeres salieron, subieron al auto. Nuestros detectives la siguieron hasta un bar. Allí conseguimos una buena vista de ellas mientras entraban a este bar vestidas para bailar. y dentro vemos esto. No sabría decirte si esto es... Debió ser cuando yo estaba trabajando. Era una noche de salsa o algo así, una noche de swing tal vez. Más tarde, ellas salieron juntas y volvieron a tu apartamento. Compartieron un momento antes de que Sheena entre a tu casa y la otra mujer se fuera. Esta tarde, el mismo auto llegó. Sheena estaba lista para ella. Podemos ver un momento o dos de interacción entre ellas antes de que la luz se apague. Luego de un periodo de tiempo sustancial, la joven se marchó. Esto debió pasar mientras yo estaba trabajando. Parece como si todo esto no te hubiera sorprendido. Para nada. Bueno, en realidad, acabo de colocar todas las piezas del rompecabezas y estoy lista para verla. Estoy enojada. No me gusta que jueguen conmigo. Gómez me llamó antes de comenzar y me dijo que el mismo auto y la misma mujer que vimos antes acaban de llegar a tu casa. En mi casa, en este momento. No sé si ellas continúan allí o no. Pero llamaré a Gómez para saber si ellas fueron a algún lugar. Gómez. Muy bien. ¿Están allí o se fueron? Salieron en su auto a comprar algo de comer y volvieron a tu casa. Está bien. Bien. Vamos en camino. Nos vemos en un par de minutos. Allí está Gómez. Bien. Ellas están paseando sus perros ahora. Estamos seguros que ellas van a volver al lugar donde estamos ahora y entonces las interceptaremos. Muy bien. 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 Espera, dile a los muchachos que vayan despacio. Despacio, muchachos. Bien. Vamos. Aquí vamos. Vamos, Celeste. Cuidado. ¡Basta! ¿Qué demonios? Cuidado. ¡Atrás, atrás! ¿Qué demonios? Soy Joey Gricko, The Cheaters. ¡Maldita sea! ¿Quieres explicarnos qué está pasando? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es esto? Tranquilo. ¿Quién es ella? ¿Quién es quién? ¿De qué estás hablando? ¿Estás ebria? No. Cállate y aléjate de mí. ¿Qué demonios está pasando? Probablemente esté ebria. ¡Coby! ¿Shina has estado bebiendo? No vamos a lastimar a los perros. No lastimen a los perros. ¡Cuidado con el perro pequeño! ¡Coby, ven aquí! ¿Qué? Dame mis perros. Ese es mi perro. Pensé que estabas en el trabajo. ¡Ese es que eres tu perro! ¡Es mi perro! ¿Quién está haciendo? No estoy en el trabajo. ¡Bien, vente! ¿Quién es ella? Es mi amiga del trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Dijiste que trabajarías hasta tarde. ¡Salí del trabajo! ¿Quién es ella? ¿Por qué están dudas esas cámaras en mi rostro? ¿Quién es ella? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién eres? ¿No le dijiste a ella quién soy? ¿Ustedes van a mi casa, salen a comer afuera? ¿Qué demonios sucede? ¿Qué tiene que ver esto con todo eso? Bueno, Sheena... Es mi amiga. Bien. ¿Y quién...? Ella es tu novia. Ella es mi novia. ¿Quién eres tú? Bien, ¿quién soy yo? No es importante. Lo que importa es lo que has estado haciendo a espaldas de Celeste. Dame a Raidi. ¿En serio? O sea, tú vienes y... Bien, aquí. Estás en... ¿Qué haces? Dios. ¿Has estado diciéndole a todo el mundo nuestros problemas? Quiero que solucionemos todo. Es por eso. ¿Quién es ella? ¿Intentas resolver nuestros problemas? ¿Llamas a Cheaters e intentas resolver esto? A continuación, la conclusión. Ellas salieron a pasear sus perros ahora. Soy Joey Greco de Cheaters. ¿Podrías explicarnos qué está pasando? ¿Llamaste a Cheaters e intenta solucionar esto? No lo hiciste. He intentado hablar contigo. ¿Cuándo has intentado hablar conmigo? Siempre. La primera vez. ¿Cómo intentaste hacerlo? No me empujes. No, no, no. Tranquilas. Tranquilícense, muchachas. Muchachas, vamos. Por favor. Eso no es necesario. Vamos. ¿Cuándo intentaste hablar conmigo? Nunca lo hiciste. No. Cuidado. Nunca. Cuidado. ¿Cuándo? Muévete. Maldita, déjame. La tengo, la tengo. Déjenme. Nunca has venido a hablarme. Controlen sus perros. Llévense a los perros de aquí. Nunca has hablado conmigo. Basta. Nunca te importó. ¿Quién es ella? Really, no. No. Basta, Lucky. No. Controla a ese perro. Ese es mi perro. ¡Alejate de mí! Ya basta, tranquilas. Sepárenlas. ¡Te odio! ¡Te odio! Yo te odio más. No quiero que lo tengas. Dame mi perro. Toma. Ya deja esos perros. Es mi perro. ¡Es mi perro! Ya basta. Muchachas. Tranquilas, tranquilas. Lucky. Vámonos. Ese perro tiene que irse. Dejen al perro tranquilo. Lucky, no. Lucky. No, Lucky. Llévate a tu maldito perro, entonces. Controla a ese perro. No lo dejes ir. Bueno, aléjense de mi maldita mujer, Sheena Casey. Ni siquiera puedes controlar a ese perro. Aún no sé quién demonios eres. ¿Puedes sacar eso de mi cara? No. No. ¿Podrías alejarte de mí? No toques la cámara. No me toquen. Aléjense de mí. Sheena, vamos. Probablemente esté ebria otra vez. Ella siempre está ebria. ¡Muérete! Y se aleja de mí porque acabo de atraparla. De otra y cállate. Cierra la maldita boca. No toques la cámara. Terrible. ¡Vamos, Kobe! ¡Entra! ¡Entra! ¿De quién es este teléfono? Este es mi teléfono. Te estaba preguntando de quién era. ¡Es mi teléfono! Está bien. Gracias. Yo perdiste. Sí, gracias. Vamos, cariño. Oye, Joey, este es el teléfono de alguien. Es mío. ¿Tienes tus llaves? No, no las tengo. ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre la maldita puerta! ¡No! Entonces sal de allí. ¡Ya no te quiero! Está ebria. Ella debe estar ebria. ¡Llévate a tu maldito equipo de cheaters y vete! Será mejor que se busque una personalidad. Tienes razón. No durará mucho de este modo. Cuidado con el hielo. Ten cuidado. ¿Estás bien? No. No estoy herida. ¿No? Estoy enojada. Muy bien, muchachos. ¿Quieres que las llame? Muy bien, esperaremos por aquí para que tú puedas. Muy bien. ¿Por qué siguen aquí? Bien, esperen. Tenemos movimiento. ¡Vamos, baja! Quiero hablar contigo de esto. ¡No quiero hablar! ¿Por qué no te vas? Creo que es mucha diversión para este apartamento. Te dije que tengas cuidado con el hielo. Entonces, ¿se terminó? No lo sé. Vas a engañarme. ¿Por qué sigues parada ahí? Fuiste muy buena engañándome, ¿no crees? Será mejor que sálgase ahí. Todas las puertas están cerradas. No puedes entrar. Yo no te engañé. Hablaremos mañana y podrás volver a entrar. Sí, hablaremos mañana. Adiós. Si no eras feliz, ¿por qué no se lo dijiste? Si me hubieras tratado bien. ¿Por qué no terminaste con ella? Espera, ¿tú le crees a ella? No, déjanos escuchar tu versión de los hechos. No es así, solo sabes su versión. Si tú no eras feliz. Ni siquiera conoces mi versión. Cuéntame tu versión. Si tú no eras feliz, ¿por qué no terminaste con ella? ¿Y tú eres gay? ¿Qué? ¿Tú eres gay? No, no lo soy. No, no lo eres. ¿Pero eso qué tiene que ver con todo esto? Entonces, tú no sabes por lo que estoy pasando porque no eres gay. Bueno, tú lo eres y puedes decirnoslo. Esto no es una relación heterosexual, así que cállate. ¿No puedes contarnos qué sucede? Estamos en el maldito Hollywood. Somos gente común de pueblo. Sí, pero ¿has oído hablar de la televisión por cable? Cállate, me voy a ir. Y en el cable pasan estos programas. En mi apartamento, Dios. Pensé que un año bastaba para llegar a conocer bien a alguien en todos los aspectos, pero obviamente no fue suficiente. Voy a darle más tiempo a las relaciones. No me apuraré con esas cosas. Ya no más. A continuación, Cheaters visita un caso anterior de sus archivos. El equipo me asustó totalmente. Después de ver todo eso, solo quería irme a casa. Irme de allí, llamar a otra chica. La noche había terminado. Dolida, luego de haber perdido la confianza en su novia, Celeste contempla sus alternativas. En un momento, Cheaters les contará la estrategia de Celeste. Pero ahora, Cheaters les presenta al acompañante del caso, Jeff Conroe. Hablando desde el anonimato, la pareja volvió para hablarnos sobre su relación con la esposa de Jeff. Sospechoso de identidad protegida, edad 24 años. El acompañante de la fiesta en el caso de Jeff Conroe nos habla de su encuentro con Mindy y de lo que piensa al respecto. Amigo, el equipo me asustó totalmente. Es decir, eran un montón de hombres enormes con remeras negras caminando alrededor de las cámaras. Estaba sorprendido y enojado porque no sabía qué era lo que pasaba. Después de ver todo eso, solo quería irme de allí, tomar algo para relajarme, ir hasta mi auto, subir e irme a mi casa, porque todo lo que debía hacer era llamar a otra chica y decirle que venga. La noche había terminado. ¿Quién demonios eres? ¿Puedes explicarnos qué estás haciendo aquí con él? ¿Qué estás huyendo? ¿Pueden detenerse por un segundo? Mindy, ¿puedes detenerte por un segundo? ¿Puedes detenerte por un segundo para hablar con tu esposo? No, ¿qué demonios es esto? ¿Qué demonios? Bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Soy su maldito esposo. Amigo, yo no estaba engañando a nadie, era ella. Yo solo era el hombre con el que estaba engañándolo. Ella no me dijo nada sobre la situación. Lo único que sabía era que ella era mi profesora de yoga y quería hacer tareas extracurriculares y eso fue lo que hicimos. Tranquilos, tranquilos ahí. ¿Tenías esposo? Manténgalo alejado. ¿Por qué? ¿Estás bromeando? ¿Eso era cierto? ¿No lo sabía? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes explicarnos qué tenías en mente cuando comenzaste con esto? Solo un poco de atención. Mi esposo ha estado... Un poco de atención. Bueno, cariño, tú... Eres alcohólico, ¿bien? Lo dejé por ti. ¿No lo ves? Eso no... Ahora está siendo cruel. Si crees que todo está mal, vete de aquí. Y ten esas cámaras de mi rostro. Esto es una invasión a mi privacidad. ¿Por qué hiciste eso? Ustedes no pueden. Ella vino a mí y quería darme clases privadas y yo acepté. Todo sucedió cuando estábamos en la playa, estábamos divirtiéndonos. Bien para ti. Solo era una relación que estaba dándose de forma natural. Bueno, sí. Ahora no te parece bien porque estás equivocada. ¿Qué me dices del maldito trío que hice para ti? También estuve contigo ayudándote con tus problemas con el alcohol. ¿Qué es lo que hago? Estar en casa y esperar. No soy tu maldita sirvienta. Amigo, no me importa si ellos se arreglaron al final porque fui usado como un juguete. Tenemos que recordar que yo soy la víctima aquí, no ella, no él. Yo fui la persona usada porque nunca me dijo que era casada. Ella me dijo, oh, sí, puedes venir, podemos salir. La llevé a mi casa, estuvimos allí un par de veces y luego pasa eso. Fui atrapado por cheaters, pero al final, si ellos se arreglaron o no, eso no hace la diferencia para mí. Así que no me importa lo que hagan. Mindy, cuidado, ¿a dónde está? Vamos. ¡Quíten esta porquería de mi rostro! No pueden irse, necesitan una vida. Bueno, solo una cosa haría que me vaya. No más mentiras. ¿A dónde se van? No te preocupes por eso, vete. ¿Qué no me preocupes? Vuelve a tomar al bar. Alcohólico. ¡Snack! ¡Volperé tu cabeza con una botella, maldita! ¡Muérete! ¡Tú muérete! Y también tu maldita madre. Lo haría si no te hubieras acostado con él. Oye, ¿sabes qué? Tranquilízate un poco, Yogi. Amigo, si la vuelvo a ver en público, definitivamente me iría porque no tengo idea de quién es. Y sobre él ni quiero pensar en que se me acerque. No creo que tenga las agallas para decirle algo a alguien como yo. Es decir, me acosté con su chica. Solo me iría con mi frente en alto y diría, Sí, me acosté con tu esposa. ¿Qué te parece eso? Viviendo las repercusiones de su confrontación, Celeste Farrar se mantiene expectante sobre el futuro que le espera. Nos dijo, fui engañada y eso no volverá a pasarme. Cuando la contactamos, Sheena Casey se mostró algo culpable sobre el fin de su relación. Nos dijo, ella me hizo sentir miserable. Necesitaba irme, así que hice lo que tenía que hacer. Nadie puede juzgarme. Los productores de Cheaters no pudieron contactarse con la acompañante de la sospechosa para recibir un comentario. ¡Suscríbete al canal!